La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se mostró crítica este lunes, luego del Consejo de Ministros, ante el hecho de que se hable sobre los niños que son usados por sus familiares para transportar drogas de un barrio a otro. En ese sentido, señaló que el tema debe tratarse con cuidado para no estigmatizar a los escolares de determinados barrios. Hay una cosa que a mí me asusta en esto que ustedes planteaban y que yo comparto la preocupación y compartimos todos la preocupación. Me da miedo que donde sigamos así machacando, terminemos teniendo que hacer carreras de niños de túnica para que no quede, porque esto trae consecuencias, ojo, eso trae consecuencias que después ve un niño con túnica y ya me imagino que abajo de la túnica tiene droga, todos los niños escolares con túnica blanca. Y eso trae toda una serie de consecuencias de otro tipo sociales. Y vamos a terminar teniendo que hacer carreras o rondas o no sé qué, para que quede claro que ser niño no es delito. Arismendi hizo referencia al caso de una mujer que utilizaba a sus hijos de 10 y 12 años como mulas para transportar drogas de un barrio a otro en sus mochilas. La mujer, que ya tenía antecedentes penales, fue enviada a prisión, según informa este lunes el matutino del país. Lo digo porque como muy bien señalaba el ministro Bonomi, hubo un par de casos, de todas cosas hay un par de casos y sin embargo de eso no hacemos un paquete que digamos todos los niños escolares de túnica y moña, porque además lo que me preocupa es que de túnica y moña, cuando empezó a salir ese tema lo primero que me imaginé es que vamos a ver un niño de túnica y moña y nos vamos a imaginar que abajo la moña tiene un paquete de droga. Digo, como que tenemos que ser muy cuidadosos, no lo digo por ustedes, lo digo nosotros también a veces cuando afirmamos cosas, muy cuidadosos, porque ahora todo sirve para decir, bueno, los niños y niñas que viven en tal lado ya son malos.